Hola mis amigos, ¿cómo están? ¿Cómo he leído? Saludos a mi tierra otra que estoy aquí en casa, ya tengo dos semanas, me voy el mañana a manejar por todos esos caminos durante cinco semanas aproximadamente y bajar luego aquí a mi casa. Y digo bajar porque estoy en el sur, ¿no? Así le llamamos todos a la gente a viajar. Está congelado la imagen, vamos a jugar el juego este que es extremadamente bueno y se parece mucho a la realidad, así que let's do it. Ok. Vamos a ver cómo nos va. Y yo vuelto a ver, ¿no? ¿Cómo hago para trabajar? Y bueno, no. ¿Cómo hago? Es mi segunda vez que toco este juego. No, no, no. ¿Cómo hago esto? Crush detected escape. Un computador se congeló, se llama scratch, detecto entonces. If they have crushed during previous mode, maybe try to identify the possibly fix the problem. One of the installation. Creo que no. Bueno, vamos a ver, vamos a tratar, nuevamente. Ok. Vamos a agarrar un trabajo. Voy a agarrar este de Walmart que pesa un poquito más que el de arriba. Paga un poquito menos, pero es más cerca. Tiene 19 millas. El otro tiene 32 millas. Y es casi... Casi cuánto? 12 más, 12 más. Ok. ¿Y este qué le pasó? Ya le di, ya funciona. Delivery Stringer. Ya le di. Ahora que hago. Ah, que pillado. Veamos que ya se cambió. Porque no me deja moverlo. Salgo de esa banderita verde a la banderita roja. O sea, de Los Ángeles a Fresno. Hawaii Beauty. Mira, ese camión que ven ahí. Hawaiian Beauty. La belleza de Hawaii. Dan Belly. Bueno, eso estaba tardando de decir Dixiglux, algo así. De acuerdo. Muy bien. Ok. Está funcionando. Ahí está. Ven. Un parqueo. Para que esta luz aquí. Porque lo refleja. El freno creo que era este. Ok. Ya se había eliminado. Un parqueo. Ups. Estoy en Walmart. Aquí se llama Walmart. En este sitio. Tengo que tener cuidado de golpear con el tráiler de la vida real. No estoy viendo si está en el carro o no. Voy a poner más volumen para escuchar el motociclet. Voy a poner más volumen para escuchar el motociclet. En la vida real los camiones se cambian, o mi camión por lo menos, se cambia en el 16, 17. Pero estos se cambian a muy alto. Voy a poner más volumen. Voy a poner más volumen para escuchar el motociclet. Voy a poner más volumen para escuchar el motociclet. Voy a poner más volumen para escuchar el motociclet. es un GPS extremadamente malo, el siguiente, que vienes y te pelas y no te ayuda, tú llegas y te pelas por alguna razón, no te es capaz de ayudarte, ay Dios mío, no, 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 no esta corriendo esta corriendo una vuelta corriendo si doy la vuelta aquí oh y estoy corriendo de vuelta me abro mucho me traté de pasar y este tipo de carro me puede me va a llegar a las cosas así pasa sin tanto abrir pasa como si fuese pequeño estoy retomando de nuevo la ruta aquí tenés el frigo en Los Ángeles mira la gente ahí hablando voy a conversar ahí vamos a seguir derecho se ven esas X hacia Los Ángeles hacia Los Ángeles hacia Los Ángeles con puentecitos con puentecitos como si no tienen que tener cuidado si hay puentes que uno no pueda pasar porque están muy bajos con puentecitos con puentecitos con puentecitos miércoles uy se me fue ese carro con el lado qué significa esa cruz que está en todos lados esa cruz verde porque ese es mi base de datos y siempre paso por mi base de salida y siempre veo la misma y siempre ay dios mío, no me voy a llevar esta vaina ahora por el medio voy a ver si atrás no se me mete, no se me aguantan uy, que no con traves, que me arrojadito ay carajo, no se me va a llevar te gusta un poquito la aventura me gusta un poquito no voy a decir el estrés que se consigue o que hay muchas veces el estrés más que estrés vamos a dañar marica siempre siempre es una de ahora no te ponen un ticket andando ni siquiera tienen que parar no fue por la luz no sé de qué estaba hablando le decía algo pero que no me acuerdo ustedes se acuerdan así como ustedes ven esto si es manejar en los ángeles otra vez 200 dólares por esto speeding 280 qué caro dónde está estoy en 60 millas no vale huevos y 55 de lo máximo qué madre 280 hay que tener los ojos arriba del GPS si me pasa en la vida real tengo que estar los ojos al GPS para no abusar qué le pasa a esto hay que tuviera congelado a ver si bien en 51 millas está en 55 está pasando la polio en la rayita esto no tiene cross control no tiene cross control pero bueno hasta cuándo esto está lejos son francisco es un francisco la vida real es así uno rueda y rueda y dale mira y él dice que faltan cinco horas no sé cuántas niñas otra ofensa más excepción y el station para mí también también y carajo la vida real en el station también no sé qué dice esto la pesa de su peso bien la vida real es así que tiene para ti así y te dicen esto y tengo que presente hacer la infección en el gobierno de gobierno Estos cambios se cambian en 25 El motor, tú lo ves, se cambian en 25 En la vida real se cambian en 17 18, 17 A ese 18 Dios mío, mira a este tipo Cuando pasa al lado Se me choca Allá arriba He encontrado que cuando ya Todo se ven saliendo Todos se lanzan a la izquierda Eso que observa Ahí que están en juego No lo he visto En la vida real todos se lanzan a la izquierda Carros Te lanzas con tranquilidad Porque se supone que ellos se van a lanzar a la izquierda Bueno, eso es lo que yo he visto Ahora estamos hablando de casi todos los Estados Unidos Seguirá California maneja un poco rudo Un poco fuerte No creo que tan fuerte como Miami Porque yo viví en Los Ángeles Pero bueno, tengo tiempo que no voy Y Michigan es horrible manejar Porque tienen Esa Esa falta de cortesía De respeto hacia un camión Yo estaba ahí cruzando a la izquierda Y no me la dejaban pasar Tengo que meterme A lo macho No, ahí no 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 Hay ganar esos tres mil dólares Bien ganado hay otra multa, coño de tu madre otra multa no está pendiente no, 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 no momentáneamente. Ok, ya bueno. En la vida real tienes que averiguar. Aquí está. Aquí está un poquito y te deja pasar. No sé si viene el carro, porque es complicado para cruzar la cabeza. Manejarlo en el tiempo. Vamos a ver si... Ahí se desapareció mucho la... No iría real. También que los ángeles pensaron mucho en el camión, no tuve la ruta, le damos suficientemente espacio para que el tractor pase. A ver, no voy a pasarme del límite de velocidad. Vamos. Vamos. No. No. Vamos. 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 carnizos en la carretera, como dice que pendiente de coña, con un ticket, viendo para abajo en esas calles todas grepeadas, feas, así, en la vida real es así, pero no aquí, solamente en Los Ángeles, en otra parte de los Estados Unidos no, tuve carreteras muy bonitas, muy económico ver ese tipo de grietas, como que llegai, mira, ¿tiene que usar la derecha o la izquierda, derecho, una y la otra? Aquí. ¿Dónde está la recente? Ya llegué, según esto. No sé si esto no puede frenar, ¡ay, coño! Yo creo que ya haya venido para acá. No. You have eight minutes, but you have left. Aquí, se va. Sí, este es, ve, pues va a ser que está de noche. Ahora voy a ponerlo más complicado, porque este es más fácil. Este es más complicado, me pagan más. Ya. 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 Dice que si quiero, se me es muy complicado que ellos se pueden meter por mi y me cobran. Vamos a ver que no me hizo suficiente espacio. Vamos a ver que no me hizo suficiente espacio aquí. No puede ser que sea. Vamos a ver lo que te tengo hecha hincha, voltear el camión. En el momento del proceso. Un saludo. Un saludo, un papel. Entregue. Entregue. Entregue el espejo. Perú, eso es ver. Te escribí otro, es ver. Me decantcious. Te desees. Es este juego. Cambio como era la gana. bueno, vamos a ir para adelante si esto es ahí significa que adelante es aquí entonces, ponemos para allá y aquí vamos a ver vamos a ver esto con unos 53 pies esto también se quita esto es muy fácil ah, sí, ven que unos 53 pies con razón con la vida real es más complicado está lo más chiquito no, 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 no no, 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 no no, 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 no me gané, me pusieron un excelente, a pesar de que me pusieron una multa yo esta parte así también lo entiendo la verdad ahora estoy tratando de entender eso siempre aunque lo haga perfecto y no me pongan multas, hice menos, yo lo sé no sé por qué Meteoro bueno ya, vamos a ver si puedo agarrar este último para irme yo también me estoy bueno eso es Meteoro Tracker, bye bye coincidencia, voy a jugar un último pero yo solito sin ustedes para ver si se mueve este mejor porque esta muy raro un movimiento de este, ahora coincidencia y y y